Bueno bienvenidos, estamos aquí desde el taller Camiones Hermanos Mora Segura Les vamos a presentar parte de las conversiones que realizamos dentro del taller Aquí tenemos un camión Isuzu FVR modelo 2003 al cual se le han realizado varias modificaciones Dentro de una de ellas tenemos aquí lo que es el reforzamiento del chasis A la cual como podemos ver se le ha realizado, se le ha puesto una segunda hoja De manera tal que el camión a la hora de realizarle la segunda modificación que tenemos aquí Que es la instalación de un segundo eje El camión tenga el soporte y la fuerza en carretera de sostenerlo Realizados estas dos modificaciones que básicamente son las realizadas en este camión Vamos a darle lo que es el acabado en pintura También finalizados ya todo lo que son los trabajos El camión se le entrega al cliente con seis meses de garantía Se le entrega con la revisión técnica respectiva Y con la hoja de pesos y dimensiones respectiva a su segundo eje También ya lo que es aparte de trabajos en chasis También realizamos lo que es enderezado y pintura En la línea de lo que es Silisuso Que es uno de los camiones más cotizados en el mercado nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!